que hay chulsi bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy o en este vídeo mejor dicho porque no sé cuándo va a salir la teoría es que salgo día viernes pero nosotros a la mañana sábado la cosa es la siguiente por fin he podido ver el directo el en vivo de lo que nadie han sido mejor dicho de lo que era inglés sobre el aniversario que siempre hacen ya diferencia de otros años mejor dicho el año pasado porque el año pasado creo que fue la única vez que hicieron un en vivo sí creo que sí a diferencia del año pasado que hablaron sobre el evento mismo o cositas buenas cositas guays que iban a dar comenzaron a hablar de lo que es este inglés la comunidad todas las cosas que se vienen tanto anomalías como otras cosas si quieres saber de lo que va a ir en lo que es el evento no hay problema te invito a que le des clic acá arriba si no es que está acá creo que está al vídeo del sexto aniversario que ya lo tengo ahí guardado que salió cuando ahí me enteré que qué cosas iban a aparecer porque en el en vivo no los han tocado lo que siento que en el en vivo son cositas que a varias varias personas nos han estado preocupando tanto así como los bugs de imrus prime referente a esto se está se ha hablado más específicamente de lo que es el gasto de batería les informe informaron ya que imrus prime de verdad está jalando mucha batería si no puedes ir a cualquier vídeo de un respeto que estoy viendo y arriba está en la batería con porcentaje al mil al primer segundo y al minuto 12 que es lo que duro el vídeo todo lo que baja en respuesta a esto están maneja están manejando no están tratando de mejorar la aplicación para que gaste menos energía también hablaron de que ingres prime va a ser actualizado cada dos semanas para poder implementar nuevas cosas o por lo primordial poder arreglar todos los bugs que tiene uno de los bugs que la gente no es tanto un bug sino es algo que la gente de verdad está detestando es la parte de la vibración de los clips cuando tú comienzas a hacer los clips en el momento que pasa por cualquier punto el celular vibra y eso es lo que más está jalando batería no sabemos si va a ser lo primero que van a arreglar o no pero cada dos semanas y un respite se va a estar actualizando para poder corregir uno de los tantos bugs que se están reportando en su página de red otra cosa también hablaron sobre eventos que iban a poder este que van a venir por ejemplo ya sabemos lo que es el aniversario del sexo aniversario de inglés y posteriormente dijeron que se confirma que el fs y siempre va a tener doble ap igual que el mes que el mes que ha pasado no que también hubo doble ap y 80 mil no sé por qué tampoco de y me acuerdo que no jugué mucho así que así es también que el live challenge de diciembre va a ser con el live harmony o armonía de dígalo como tú quieres decirle que más porque no me acuerdo muy bien qué fue lo que a ver vamos a revisar también tenemos que después de eso se aproxima un eventos de muy de main y unix cross-faction no sabemos cómo va a ser estamos esperando mucha más información sobre eso también se habla de que el anime de inglés va a tener un mejor hecho el impacto a nivel mundial en netflix que va a tener el anime va a ser recién en el 2019 ya ha traducido a cada uno de los idiomas que lo vayas a ver así que todo el mundo lo ver en su idioma local y además van a contar con nuevas canciones no sé si van a cambiar el intro según cada país o el libro va a seguir así me parece haber escuchado que van a cambiar el intro según cada país espero que no porque ya sabemos qué pasó con caballeros de zodiacos ahí lo vamos a dejar también hablaremos de lo mission day antes para tu poder ser anfitrión de un millón de tenías que poder crear en tu localidad lo que eran 18 misiones 18 misiones y 18 misiones para poder tener un millón de tu ciudad ahora esa cantidad ha bajado a un mínimo de por lo menos 6 millones también están trabajando en lo que es este poder llevar anomalías a ciudades mucho más pequeñas y hablando de esto también hay otro evento que me he olvidado de mencionar era un evento llamado destrucción a deploy no sabemos muy bien cómo va a ser no han dado mucha más información dijeron simplemente que era uno de los eventos que se iba a venir y una vez y una vez dicho eso porque después se me olvide no lo mencionó respecto a las anomalías también han estado preguntando personas que si iban a ver lo que era el registro automático como ya sabes en algunos eventos simplemente ibas al portal de hackeadas y ya estaba registrado automáticamente y las personas estaban preguntando si esto se iba a poder implementar en lo que son las anomalías para hackear registrarte y que tenen la medalla de esa misma manera negaron al menos en un futuro inmediato de que eso fuera a hacerse realidad simplemente para ciertos ceros especiales donde registras desde hace recontra antemano como sólo el campamento navarro me parece que también uso ese tipo de de metodología después también comentaron si es que lo tengo por acá a el tipo de formato de las anomalías supuestamente los van a cambiar lo va a hacerlo mucho más dinámicas usando lo que es la calvin ball que es lo que siempre usan que al final dicen una cosa de plena anomalía la cambian o días antes cambia lo que es la anomalía la cambian así sin más suponemos que va a ser de la misma forma de siempre pero así fue lo que dijeron el formato actual va a persistir por algún tiempo no sabemos a qué se refiere esto porque las anomalías van cambiando a cada rato así que vamos a ver a qué se está refiriendo algo que también comentaron y creo que me estoy olvidando esto es una de las últimas cosas que hablaron antes de presentar el capítulo 5 de dan radio foundation donde wendy se encuentra preocupada diciendo lo profesor que le entregó folleto que no le entrega nada a nadie más ese folleto porque no es un estudio no es un estudio bueno o está preocupada por las cosas que están pasando y los vídeos que le muestran que era de pichado chip yo deja de hang johnson la confundían cada vez más y parece que poco a poco se está dando cuenta de que incluso no es un juego y anuncia de que wendy va a estar en lo que es la anomalía de texas eso es por un lado para también habla de lo que es la página de la inteligencia artificial en interest prime muy aparte como es el inglés que nosotros conocemos tenemos dos inteligencias artificiales en el inglés clásico que nosotros conocemos la inteligencia artificial es por su contraparte por así decirlo es verle a ser jarvis una persona que fue asesinada y fue absorbida en la red de portales mediante donde se está manifestando en interest prime parece que jarvis no tiene como lo digo no tiene está como que esta raíz lo menciona de ayer es directamente como también una inteligencia artificial sin embargo la forma en que ya lo hice está presentando en el escáner como una cabeza humana con un cerebro nos puede decir que su origen es muy similar al inglés clásico que nosotros conocemos donde jarvis como digo fue asesinado absorbido en los portales y mediante los portales se manifiesta por el lado de la imagen de jarvis prime podemos decir que su origen es idéntico o similar o parecido sin embargo como digo se refieren mediante bueno se refieren tanto a dado como jarvis como inteligencias artificiales y inteligencias artificiales en desarrollo ojo entonces qué es lo que están pidiendo si alguna vez querías comenzar con nada con jarvis esto es su oportunidad mientras de paso los vas entrenando los vas entrenando poco a poco a cómo reaccionar o cómo reclutar porque esa es la misión de ambas inteligencias artificiales reclutar más agentes para sus facciones si quieres conversar con nada lo podrás hacer o por otro lado si quieres comenzar con jarvis también lo vas a poder hacer ingresando simplemente a ingres punto com barra y ahí no es artificial inteligencia y acá simplemente le das eliges con quién conversar y comienzas a conversar inicialmente están hablando de cosas como cosas básicas no tu culo favorito tu nombre que te significa el azul que recibe que el verde y qué es lo que significa la resistencia o los iluminados para ti supuestamente esto va a ir avanzando y haciéndose mucho más profundo a lo largo del tiempo y esto se refleja en un mensaje que temía cualquiera de los dos de que si volverías a hablar con ellos en un futuro cercano pues bien eso fue todo lo que se ha hablado a incluso los millones de códigos que han aparecido que sólo aquí canjeé tres porque mi inventario estaba más lleno de la bueno si consigo todos los códigos o bueno la mayoría los dejará acá abajo en la descripción para que lo puedas cambiar esperamos que aún no están redimidos por completo y no te olvides si quieres saber cómo va a ser el sexto aniversario de inglés te estoy dejando el vídeo acá y también te lo dejo acá para que lo chequees y este es el bosón el bosón no el bosón no el botón para que te puedas suscribir yo despido así que no olvides explotar tu ciudad construye destruye pero sobre todo diviértete y nos vemos en otras agentes y aprovechen en doble ap que comienza el día de mañana si no es que hoy según cuando estés viendo el vídeo chao